Hola amigos de Youtube, hoy después de dos años, Super Nicolás cantando temporada 4. Quédate con el, autor, Darío Gómez, versión, Super Nicolás. Seguimos con, Super Nicolás cantando temporada 4. Eres ahora un viado, el tacto te hizo sufrir, Es que te ha traicionado, y así en barranco te cuesta elegir, Hazte a mi vida llorando, después que te partió el corazón, Cambio, y abrí mis brazos, esas pagas con traición. Te digo la verdad, Ramón, yo no me importa, te digo la verdad, Quédate con el, quedate con el, quedate con el, quedate con el, Un asiste este bala también, quedate con el, quedate con el, Así que listo, adiós que te vaya bien. Después que ha pasado tanto tiempo, dices que sufres poco, eh, ya te casaste, y aquí seas por ver, en tu razón paudiantes, tampoco quiero tu amor, tanto no me causaste, mi camino sea lo mejor, te digo la verdad, tu amor ya no me importa, te digo la verdad, tu amor ya te baja, quédate con el, quédate con el, quédate con el, quisiste que te vaya también, quédate con el, quédate con el, quisiste a Dios que te vaya bien. Amén.